Oración para sanar la depresión Señor, siento el desierto en mi corazón. Las cargas son muchas y ya no tengo fuerzas. Señor, infunde tu santo espíritu. Sopla sobre mí y llévate esta depresión que me consume por dentro. Aleja de mí todo espíritu de tristeza, de angustia, de agobio, de cansancio. Aleja todo espíritu de soledad, de falta de constancia. Señor, dame una señal que me escuchas. Tú sabes, Señor, que te amo, pero hay veces que me cuesta reconocerlo. Tengo un aguijón clavado en mi corazón que me hace débil. Pero sé, Señor, que Tú me levantarás de mis debilidades, que Tú me sanarás, que alejarás todo tipo de espíritus que quieren enfermarme y hacerme alejar de Ti. Dame la fortaleza de Tu santo espíritu. Ilumíname con Tu palabra. Hazme salir de esta prisión que me ahoga, que me asfixia. Señor, bendíceme, sáname. Señor, Tú que has sanado a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, sáname. Por eso yo te digo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Levántame de esta obscuridad. Dame Tu luz. Dame Tu misericordia. Perdona mis pecados y los de mis ancestros. Libérame de toda depresión que pudieran haber tenido mis antepasados. Pasa sanando todo momento traumático de mi nacimiento, de mis primeros años de vida. Sana las etapas de mi vida. Enséñame a perdonar y a perdonarte. Llena mis espacios vacíos de amor con Tu amor y Tu misericordia. Llévate este aliento de muerte y hazme resucitar como a Lázaro. Quítame las vendas de la tristeza. Llévatela. No la quiero. Dame el don de la alegría. Dame el don de la fe. Lléname con Tu espíritu. Y nada más, Señor. Amén.